¡Ánimo! Vamos a enviarles este popurrí nuevecito que tenemos para todos ustedes Popurrí chabelón la vamos a poner ¿Cómo? Chabelón Chabelón, dale Y dice Tres, cuatro ¡Venga a sacar el polvo! Mira linda Chabela, para ti traigo un ramo de flores Que yo corte en el huerto, hay en el huerto de mis amores Mira linda Chabela, para ti traigo un ramo de flores Que yo corte en el huerto, hay en el huerto de mis amores Para que te lo ponga el día de tu santo Para que te lo ponga el día de tu santo Y que también lo bailes con este ritmo que te canto Y que también lo bailes con este ritmo que te canto Mira linda Chabela, para ti traigo un ramo de flores Que yo corte en el huerto, hay en el huerto de mis amores Mira linda Chabela, para ti traigo un ramo de flores Que yo corte en el huerto, hay en el huerto de mis amores Para que te lo ponga, el día de tu santo Para que te lo ponga, el día de tu santo Y que también lo bailes con este ritmo que te canto Y que también lo bailes con este ritmo que te canto ¡Oy, oy, oy! ¡Venimos a Pateando, carnalito! ¡Chicotear al bajo, carnalito! ¡Ale, va, compángel! Jálale muy fuerte, jálale mi acorde Jálale pa' que suene, pa' que suene mi acorde Jálale muy fuerte, jálale mi acorde Jálale pa' que suene, pa' que suene mi acorde Jálale con papá, no Jálale con papá, no Sáltame las comparrasas al piso Jálale con papá Jálale con papá Jálale con papá ¡Gracias! 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 a hacer. Las güeras me dominan, las güeras me dominan, las güeras me dominan mamá y no sé qué voy a hacer. Las güeras me dominan, las güeras me dominan, las güeras me dominan, siento que voy a enloquecer. Un, dos, tres. Vamos en viernes también, de los guapanguitos que traemos, esto que se llama Bokurri, guapachanguero, porque así le puso el compadrini, o sea yo, y así le quedó, un, tres, cuatro. Y esto se baila. Así Uy, uy, uy Como a rama Sa 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 Y así suena El acordeón De mi compa Luis Lúcete, lúcete Y también se vino Y también se vino El cóndor Y también se vino El cóndor ¡Pasa! ¡Y así lo chicotea! ¡Y ahí le ven saludo! ¡Papi compa! ¡Digital! ¡Ibarra! ¡Qué va a hacer el baile! ¡Compatrini! ¡Qué pasó compadre? También se vinieron los quinetes en el cielo ¡En el suelo! ¡En el suelo yo creo! ¡Unice! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!